Adiós Se hace triste la adiós y es muy triste llorar por amor Han pasado muchas horas, la noche se siente triste Ya no hay fulgores de estrellas desde el día en que te fuiste Ya no hay rumor en la brisa, ya no hay oleaje en la playa Ya no hay luna que me inspire a cantar por las madrugadas Desde que tú te marchaste, todo ha perdido la calma Son oscuros los caminos, solo hay penas en el alma Porque todo te llevaste mujer al morir el alba Adiós, ya es hora de partir Te dije al ponerse el sol Mañana mis ojos verán otra luz Otras playas bañadas de mar No debes llorar Se hace triste la adiós y es muy triste llorar por amor La 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 la... La 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 la... La, 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 la... La, 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 la...